Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. Es una jornada maravillosa para el fútbol, aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo, es un partido que promete en esta liga que continúa. Huracán contra Argentinos Juniors. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta y si tuviéramos en Rio de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Estas son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Vamos a sonar hasta elegantes con nuestro 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera a mí me gusta que vaya al ataque. ¡Gracias por invitarme a Anfield! ¡Enjoy the match! Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Cubre la pelota, es una posición compleja. Ahí va, defendiendo la posición, poniendo el cuerpo. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Directo, fácil, sin complicaciones. Estás viendo fútbol en casa. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Qué manera de colocar la pelota, Marito, ahí arriba la puso. Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? El arco todavía tiembla. ¡Gol! Ahora, Rafa, este equipo está devolador de la paridad. Va a estar 12 arriba en un par de minutos. Y al final se dio, muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Controla la pelota y sigue. Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. ¡Gol de Huracán! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Y la gente está contenta. El globo lo estaba buscando y al final lo consiguió. Bueno, ¿cómo analiza? En esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa y a media distancia como le gusta a todos. El partido por ahora 2 a 1. Hay mucho verde por delante. ¡Groncinto! Este juega como mi jugado al fútbol, horrible. Estás viendo fútbol en casa. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Y juguetea con el rival a puro toque. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y es córner, es cosa del pasado. ¡Ojo que se anima! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. El balón que sale disparado promete el avance de este equipo ahora. ¡No pasó la boncha, Hermas! Ese es lo que pasa cuando apretan el botón equivocado. Sigue con la pelota. ¡Y ahí le pega! Tapa bien esa pelota. Consigue en este tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. ¡Vamos! Cortando bien con la intercepción. ¡Tienen la bocha y se van volando! Los toman mal parados. En este los van a castigar. ¡Pero una definición muy pobre! Parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Así le tiraron un peluchito a Fernando, por el amor de Dios. Se termina la primera parte en Anfield. Estás viendo fútbol en casa. Comienza ya la segunda parte del partido. Fácil, se quitó la marca. Y las pelotas que de ahí no pasan. Tenemos cambio ahora en el campo. Se ve el tiro de esquina al área. Balón cargado de peligro. Sigue el peligro después del rebarón ese. La buscaron y la consiguieron. A.L. de la ventaja. Miguel Torrén. Partió la pelota pasada. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Intenta no perder posesión en esa. Gran corte defensivo. Deja todos en el camino y va a controlar Kiro. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. García. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos, peligro. Le está quedando la pelota de nuevo. Pasa adelante, le dijo el defensor. La tiene ahí para darle. Le pegó. Gol. Gol. Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Estás viendo fútbol en casa. Cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. García. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Ahí recuperan la pelota en su área. Gol. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Así le arranca la cabeza al arquero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 3 a 2 en la pizarra Vaya, festival de gol Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Sigue ganando terreno con la pelota Lo ha hecho muy bien para cortar Esa pelota ha salido en lateral El técnico que decide hacer una suelta instrucción Pasa bien y supera la marca Y si se lanzan a contraataque Muy buena entrada La pelota al costado 10 minutos para que se termine el partido Cuanta técnica para mover el balón Por favor Y le pasa un regalito directo a las manos Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos Todavía lo pueden empatar Claro, propósito de este equipo Seguir en ataque Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Mantiene la pelota y se acerca Lo liquida Pelota al palo Estás viendo fútbol en casa Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Hay dos minutos de tiempo agregado El compromiso Bien ahí ese pase filtrado Mirá como pone el cuerpo para defender el balón Suena el silbato final El equipo visitante que festeja este gran triunfo La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido Se peleó en toda la cancha Pero por ese gol marcaron la diferencia Ha dejado todo en la cancha Y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó Gracias por ver este partido Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro Hasta la próxima